Muy bien mi gente, ¿cómo andamos? Kishtar con ustedes nuevamente, bienvenidos a un video más en la bola de salario de Pokémon Unite Hoy día, espionguía para este Pokémon que, la verdad, está muy guapo En su época, cuando recién salió, no salió muy bien, la verdad, estaba bastante nerfeadito Luego cayó un parchecito que la mejoró y está brutal Para mí, es uno de mis atacantes especiales favoritos ahora en el juego Después de Gardeway, Pikachu es probablemente el que más juega Hace muchísimo daño de un momento a otro, o sea, de la nada Le puedes quitar 80, 70% de vida a un enemigo con un solo movimiento Y si le das el segundo, lo revientas Y tiene uno de los mejores, para mí, early's del juego Por la cantidad de daño que hace, por la movilidad que tienes, puedes aguantar mucho en la línea Impactar a los enemigos y ganarte esa línea tan preciada Y poder ganar bien tu línea, ¿no? Y dejar la partida, digamos, un poquito balanceada hacia tu favor Es un Pokémon que, si bien no está muy arriba en el meta Porque hay Pokémon más fácil O sea, prefieres un Pikachu que tiene una bola a volteo Que simplemente seleccionas y ya está Espeón es más de apuntar Con Espeón tienes que tener puntería Y no se trata de que seas bueno o no con la puntería Tu enemigo lo puede esquivar y ya está No pegas el movimiento Entonces, esa es la dificultad que tiene Pero si logras acostumbrarte a su movimiento Te va a ir bien También te recomiendo que te quedes A que veas la partida de demostración Porque te doy un par de tips especiales Para jugar con Espeón y la puntería Que sé que te van a ayudar Así que, quédate a ver esa partida Espeón, como ya saben Atacante especial Pega durísimo Y vamos a ver por encima los movimientos Recuerden que al final de este video Te dejo recomendado la guía completa Que hice de Espeón Donde te muestro todos los movimientos Y cómo funcionan Para que no tengas ninguna duda Ahora te voy a hablar de lo mejor Psicocarga y Psicorayo En resumen, Psicocarga Si le pegas Tira varias de estos espermas del inframundo Como lo llamamos Le cae a un enemigo Si le pega todo lo estuneas ¿Ok? Y haces mucho daño Pega durísimo A un atacante especial Vean la partida Van a ver un kill que me hice Dos kills que me hice Le borré la cuenta al enemigo Tira Psicocarga Estuneas Y luego tira Psicorayo Psicorayo es lo que hace que Si le pegas a un enemigo Que está con un efecto negativo En este caso El stun de Psicocarga Rebota este efecto negativo A los enemigos cercanos Entonces en una team fight Estuneas a uno Psicocarga Y estuneas a varios Y hace mucho daño también El Psicorayo Pega también durísimo Pega casi Un poquitito menos Que el Psicocarga Psicorayo Psicocarga Vas a reventar ¿Ok? Concéntrate en llegar rápido A nivel 4 Y a spamear Psicocarga Como loco Más las medallas Que te voy a mostrar ahora Vas a poder tirar esto Spamearlo como desgraciado Bueno el movimiento Unite Levantas a todo Los revientas ¿Vale? No hay mucha ciencia Si quieres explicación Como ya sabes Te dejo el video al final En objetos Te voy a recomendar estos Por varios motivos El principal Cascabel Concha Por las medallas De reducción de enfriamiento Con esto Tienes Si no me equivoco 12.5% De reducción de enfriamiento De volver a usar los movimientos Entonces Los tienes muy rápido Vas a tirar movimientos Muy rápido Por ende más daño Y a potenciar muchísimo el daño Estoy llevando unas medallas De ataque especial Y reducción de enfriamiento Entonces Necesitas mucho ataque especial Más las estadísticas Que te da después En ataque especial Más gafas especiales Y gafas a selección Pegas ya Demasiado Demasiado Si quieres cambiar algo acá Puedes cambiar las gafas a selección Por un Energáfono O si quieres ir más a la segura Puedes ponerle una cinta Focus En vez de gafas a selección Pero pruébalo así Y sea agresivo con cuidado Mantente a distancia Agresivo a distancia Y le vas a sacar mucho valor a esto Si ya vas con defensa Ya no te cuidas tanto Y no es la idea Así que te lo recomiendo así ¿Ok? Gafas a selección Te da ataque especial Cuando haces daño con movimiento Haces daño especial plus Según el ataque especial que tenga Entonces es daño adicional Gafas especiales Te da 7% De ataque especial Más Lo que ya tenemos En las medallas Es mucho más ataque especial Adicional Revientas Así que estos 3 objetos Le van de lujo En objetos de combate Yo te voy a recomendar Botón de escape Me parece el mejor para Espion Es un Pokémon con el cual Tienes que salirte Escaparte Si quieres ¿Dónde estoy? Espérate que me equivoqué Acá Si Ah es que han cambiado El orden de los menús Y todavía como que me mareo Ahorita objetos de combate Otra opción De objetos de combate Velocidad X le va bien Para moverte rápido Llega rápido Cazar Va perfecto Ataque X si quieres Pero la verdad Botón de escape Me sigue pareciendo lo mejor Botón de escape 100% Y te va a ir de lujo Vamos a las medallas Aunque estas medallas Ya las vieron en el video Que hice de las mejores medallas Para atacantes especiales Aunque está un poquito modificada Porque he ido obteniendo Más cositas Y finalmente me quedan así ¿Ok? No voy a entrar mucho en detalle En estadísticas Lo importante es Más 7.5 de ataque especial Un poquito de velocidad de desplazamiento Aunque no es lo importante Lo importante es el ataque especial Y los colores Es aún ahí Lo más importante 8% de reducción de enfriamiento Más el cascabel concha Tenemos 12.5 De reducción de enfriamiento Vas a castear muy rápido Tus movimientos Ataque especial 6 en verde Esto nos da 4% Más los 7 que tenemos De las gafas especiales 11% de reducción de enfriamiento De ataque especial Perdón 11% más de ataque especial Para los que no sepan Cómo funciona eso Pongamos que tienes 100% 100 de ataque especial Tienes 111 De ataque especial ¿Ok? Te da un 10% Un 11% más Entonces con todo el ataque especial Que tienes Que le estás metiendo Y chiteando Revientas de ataque especial ¿Ok? Es muchísimo Y bueno Las medallas Me daban la chance De poder mezclar esto Y ponerle un poquito De morado Para 2% de defensa especial Que no es lo importante Lo he puesto Porque me daba ese plus Y además Acá ya tú tienes que ser Un poquito Maquiavélico A la hora de juntar runas Si ya estás poniendo Un Gengar Que te da negro Para conseguir 7 negras Y esta te da también morada Le pones una morada más Y buscas la mejor morada En este caso Le he puesto cadabra Que nos da 2.5 ataque especial Así que así tienes que armar tus runas Y nos queda esta belleza 7 negras 6 verdes Más los ítems Que le metamos a Espeon Vas a destruir mi gente Les va a gustar Les voy a dejar una partida Para que vean el poder Que tiene este Pokémon Es un Pokémon Que suelo usar En transmisiones en vivo Así que Pásense todos los días Por Twitch Y sin entrar mucho En spam Síganme en Instagram Que se viene Bueno el link también está abajo Se viene unos sorteitos Interesantes por mi Instagram Así que no se olviden De seguirme ahí Y además ahí aviso Cuando estoy en vivo Nos vemos en otro video Disfruten a Espeon Para la temporada 5 Y un fuerte abrazo A todos en las nalgas Quédense viendo la partida Que sigo con la guía En la partida Chau chau Muy bien ¿Listos? ¡Ya! A ver pues Cómo nos va con Espeon Uno de los Pokés Atacantes especiales Que a mí se me hacen Divertidísimos de jugar Están muy guapos Pega Ahorita van a ver Lo que pega esta vaina Y espero Les sirva la guía Espero les haya servido Lo que les he dicho Vamos a ver esta partida A ver cómo nos va Y para que vean Que es un gran Pokémon Para ir en línea Es un gran Pokémon Para reventar Y le pueden sacar Muchas victorias divertidas A este Pokémon Lo chévere es que La gente no se espera Mucho el daño Que te puede hacer Entonces revientas Revientas definitivamente ¡Ay! Se me fue Se me fue el joystick Qué suerte que lo mató él Así que vamos bien ¡Listo! Ya tenemos el primer Doble kill En la top lane Y a seguir farmando Tranquilos nomás Que necesito llegar A nivel 4 Recuerden que todas Las civilutions son así Tienes que llegar a nivel 4 Para ya tener Tu primer movimiento Y en este caso Psicocarga Que va a pegar Como no tienen idea Me morí ¡Miren lo que le acabo de sacar! Nadie se espera eso Eso es lo interesante De De espion Que revientas Revientas De verdad Confíen en su psicocarga Confíen en este movimiento De la nada Les puedes llegar a sacar Más de la mitad de vida A un Pokémon enemigo Depende del rol Del Pokémon Claro está Y pueden hacer Muchísimo Muchísimo daño Creo que Me puedo estar equivocando Con lo que voy a decir Pero probablemente Sea de los Pokémon Que más daño hacen De un solo Movimiento ¡Miren! ¡Oh, Dios! Ok A ver Seamos Sinceros Con la vida No, no la quiero romper Ay, pensé que tenía Diez Pokéballs yo Seamos sinceros Con la vida Estaba mucho más nivel Que ellos Ok Les llevaba dos niveles De ventaja ¿Han visto eso? Han visto eso Que puede lograr Espion Por eso es que me gusta Este Pokémon Ok Esperemos que ganemos La partida ¿No? Es más Lo digo de una vez Si perdemos esta partida Igual subo esta Esta guía a YouTube Porque a veces se pierden No por culpa del Pokémon Que estés jugando Sino por Cosas que suelen pasar Así que no quiero desaprovechar Este inicio tan bonito Que te puede dar Espion Quiero que lo vean Bueno, bueno Vamos a ver Que tenemos acá abajo Vale Ahí fallé lamentablemente Vamos a intentar alejarnos Me muero ¡Uf! Perfecto Perfecto También Otra cosa Traten siempre de tener Vale Traten siempre de tener Su psicocarga cargada O sea Ya seleccionada Así Siempre jueguen así Porque como es un movimiento De puntería Tienen que Lanzarlo lo más rápido posible A veces mientras que lo seleccionan Apuntan Ya pierden tiempo Y su enemigo se va a ir Se escapa O lo que fuese Entonces Uy Esto se complica Ya Justo tuve ulti Justo tuve ulti Hubiese estado guapo Tenerlo un segundo antes Entonces siempre Siempre tenganlo cargado Para de la nada Meterle la psicocarga A un enemigo Y hacerle muchísimo daño Sin que se lo espere Es importantísimo Que lo tengan timeado Ya no llevo abajo ¡Bien! El Dragonite Buenísima Y les va a ir de lujo O sea Siempre Siempre así Siempre tenganlo ya Seleccionadito Y van a ser más rápido Esas milésimas de segundo Que Que se ahorran Les va a ir bien Vale Que Pikachu Lo haga tranquilo Yo cuido Que no venga nadie ¡Perfecto! Así es Trabajo en equipo Muy bien Uff Ese Aislash Me odia también Uy El Pikachu Vale Acabo de ultiar Vale Murió Aislash La hicimos bien Estoy contigo Pikachu Estoy contigo Ah no Debe ser ahora Pikachu ya murió ¿Dónde está Pikachu? Autotácalo Autotácalo Antes que te mueras Ok Se me complica La vaina acá No puedo hacer nada Bien Pikachu Bien Pikachu Ah cayó ahí mismo ¿Lo puedo cazar? Bien Perfecto Snipeando Esa pelea estuvo intensa 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 Yo me voy a curar Para regresar Al Dreadnought Completillos Sigue así A ver A ver No llegué Uff Le di eh Creo que lo maté No sé si lo maté Ey ¿Cómo no le di eso? Tiene que evitar el daño Eso No se pudo Uy no Complicadísimo Complicadísimo No vivo acá Me quemó con el fuego Bien Dragonite A ver Debió habernos ayudado En la pelea Dragonite Para ser sincero Porque bueno Hizo el Dreadnought Pero mira Le dio un Quadra Kill Tranquilo a la Silvion Porque nos dejó solos Pero Pero bueno ¿Qué se va a hacer? Estuvo bien igual Hizo el Dreadnought Si perdía el Dreadnought Ya sí Ahí se me va a embolia No llego No llego No llego No llego No llego No logré agarrar al Decido Ahí en mi ulti Qué pena Bueno 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 Vamos a farmear Vamos a ponernos a aleviar un poquito Arriba ya están cuidando al Rotom Así que no es necesario ir El único problema Que podría considerarse Que tiene Espion Y tal vez el por qué No está tan arriba En el meta Es porque Finalmente es un Pokémon ¿Cómo se llama? Es un Pokémon De mucha puntería Entonces Siempre va a existir Ese porcentaje De que tu oponente Te esquive el movimiento A pesar de que tú tengas Buena puntería Y seas bueno jugando Te lo puede esquivar Entonces hay que tener Pues cuidadito con eso Bien Vamos para acá Hemos farmeado un montón Uf No sé si ayudarlo La Silvion está muy fuerte ahorita Sigue así Uy no se me viene Pero todo el mundo acá Ahí está Ahí está Por jugarle al vergas Ay me morí Mata a los dragones ahí Metele rayos De una vez ¿Qué esperas? Bien A veces con dos cargas de rayos Puedes matar No necesitas cargar tres Cuando tiene dos de vida El enemigo Pero bien Bien el dragón Uf Casi se lo llevo Ok Tengo 20 segundos Para Zap Dos nivel 3 Estamos de lujo Ve un poco innecesario El nivel 14 ¿Podremos hacer eso rápido? No sé si podremos hacerlo 10 segundos para hacer esto Métele 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 Vamos Será ahora Digo Crinilla Dame Si no te quedas parado Ay lo hicimos Casi no lo hacemos Si no se quedaba parado Lo pudiéramos haber hecho Sin necesidad de superior Pero bueno A ver ahí Tú y yo tenemos algo pendiente Tú me debes algo Y lo sabes Uy El deciduai Buenísimo No No puedo escapar No puedo escapar Está jugando muy bien Esa Silvion Super tanto Ok Uf Vale A ver Si bien El mid game No fue tan simpático Porque hubo mucha coalición Creo que se vieron buenas kills Se vio la potencia Que tienen en línea Espeon Y lo increíble Lamentablemente Me tocó ahí Una Silvion Que estaba jugando bien En el otro equipo Felicidades a ella Si no Tal vez hubiésemos tenido Más libertad Pero finalmente Se ganó la partida Que es lo importante Me hizo gustar Anotar Pero bueno Ahí está 69.000 de daño Sin contar Lo que faltaba Fui el que más daño hizo Por poquito Un poquito más Que mi Dragonite Tampoco tanta diferencia Y el que más daño hizo De toda la partida Así que Está guapo Está guapo Espeon Va a pegar un montón Va a reventar Sean rápidos Tengan preparado ya El psicocarga este Para de la nada Que le caiga Si ustedes recién Se ponen a apuntar Se le va a escapar Así que ese es el tip Que les doy Tengan siempre cargada La psicocarga ya seleccionada Hacen mucho daño Y el segundo movimiento Para que rebote esto Cuando hace una teamfight Y van a reventar Mucha puntería Así que Entrénenlo bien Jueguenlo bastante Y les va a ir De lujo Con Espeon Un gran Pokémon Para rankear Un gran Pokémon Para ganar tu línea Casi que la ganas Y Eso es todo mi gente Espero les haya gustado Esta guía de Espeon Para la temporada 5 Ya me dejarán En los comentarios Que opinan Y nos vemos En otro video más Chau chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!